Hola, soy Atilio Boron y esto es para recordarles que tengo muchas cosas para ofrecerles a todas y todos ustedes en mi página web atiloboron.com.ar Ahí van a encontrar muchos materiales, muchos insumos fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico y de una visión crítica de la realidad latinoamericana y mundial. Se los recomiendo atiloboron.com.ar Por supuesto para este miércoles 26 en un café virtual pero muchos materiales, videos, libros, artículos, etc. Materiales e insumos imprescindibles para entender este mundo y ojo, lo más importante, para poderlo cambiar. Ahí los espero. atiloboron.com.ar Chao.